Hola a todo el mundo, soy Kepersetron y estamos aquí en Sonic Unleashed Parte 10 Y nos habíamos dejado aquí un jefe Dark Morai me parece que se llamaba Morai, vamos a meter todos a ver como coño se llama el bicho ese El caso es que nos lo hemos dejado sin matar y eso no puede ser, hay que matarlo Estos traviesillos no nos dejarán, no pasa nada Morad, morid, morid Hasta la vista Adiós Bien Activamos las palancas Sin ningún orden en específico, menos que yo sepa Y listo A por él Caramba Vale, estamos aquí No oigo nada, tío Vale Todo bogea el sonido Perfecto Dark Morai ¿Y esto? Vale, ya entiendo un poquito como funciona Vale, de momento vamos a pillar esto de aquí Oh, pillé una sin darme cuenta What the fuck Vale, esta serpiente ha muerto De momento no Vale Ya está Vale, pero necesitaré activar esto, ¿no? O sea, tirarle esto Vale ¿Qué? Vale Ah, es esto de aquí Gracias No me ha dejado Ahora Uy, cuidado, cuidado, cuidado O sea que Uy Esto sería Para adelantárselo a esto, ¿no? Ah, vale Claro, así evito que me haga daño Vale, entendido Uy, lo he depositado tranquilamente En vez de lanzarlo, ¿sabes? Cógelo, idiota Nada Eh, sí, ya he pillado la mecánica Lo que pasa es que, claro Necesito esto Se ha cansado Es mi momento Perfecto No, que me pilla No, que me pilla Me pilla Vale De momento no puedo De momento no puedo Me están dejando aquí Más frío que Peter Venga, vamos Venga, vamos Vale, ya está Eh, me queda uno Bueno, de momento Vamos progresando bien No se complica mucho Y está resultando Un jefe interesante Así que Mientras sea divertido Perfecto Vale Este no lo va a hacer falta Pasa He fallado el tiro Soy Un desgraciado Pero justo nació por este lado Así que Perfecto Se va Vale, ya entiendo Para eso es el El hielo también Para que no tengas que dar 30 vueltas Pero claro Soy muy fuerte Vale ¿Dónde tendría? Ahora es en la cabeza ¿No? Me congelo Sal, 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 sal Me está haciendo daño Tío Congelado Pero Claro, es que ahora es en la cabeza No llego hasta ahí Voy a tener que esperar a que baje Ah, ahora Ha bajado Vale Que sí, que yo sé hacerlo Hay que esperar a que baje No va a dar Que imposible, tío Otra vez no, por favor No para, no para, no para Es que no para Tengo que soltarlo No para Ahora No, no llega Eh, he llegado Parece que he llegado Perfecto, he llegado No ha sido muy complicado Lo tomamos, ¿no? Lo aceptamos Una A Ni tan mal Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho Bastante, bastante Bien Eh ¿Qué le iba a dar yo? ¿Daliz le iba a dar? Parece ser Vale, pero Déjate de rollos la vida Vale Estamos en una escenita Muy bien Vamos a recordar el color Por si no lo vuelven a preguntar Verde, ¿no? Era verde Vale Perfecto Trocito, trocito Muy bien Va avanzando la cosa De puta madre Mira, justo ahí tenemos Para hacer otra entrevista ¿Qué te parece? Vamos a hacer la entrevista Sí, esto ya lo sabemos Pregúntame Venga Hagamos caso a esta tía Preguntas Venga Era verde ¿Qué? ¿No era verde? Yo he visto eso verde No me acuerdo tampoco de eso Era una serpiente Vale Vale Yo amo a Sonic WTF Me gustaría ver esas otras dos formas también Ya, ya Es que no me acordaba No es que no me acordase Era otro color Venga, vamos a hacerlo otra vez Pero en plan bien Venga, pregúntame Era azul claro ¿Vale? El guardián del primer templo al que fuiste ¿Qué era? ¿Qué era? Un robo... Escarabajo Escarabajo Me acuerdo El de Mazuri me parece que es ¿No? Vale Escribe el guardián Era la serpiente ¿Vale? Aunque dicen que es anguila A mí me parece una serpiente Pero bueno El jet de Chails El yo amo a Sonic Claramente De verdad Eh... Warhawk Correcto Bien Se han motivado un poquito con eso Madre mía Se han motivado bastante El yo amo a Sonic Tío Ya tengo un título Para el vídeo de hoy Yo amo a Sonic Lo acepto Lo acepto Lo acepto Vale Ahora teníamos que hablar Con el profesor Y puede ser que nos mudásemos A otro país Me suena que era aquí ya En este punto del juego A ver ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Vale Sí ¿Ves? I knew it Bueno Nos lo han recargado Por si nos hacía falta Cosa que está bien A ver ¿Qué le pasa a este? Mauro ¿Qué coño? Sí No hay nadie What the fuck Maldito Mauro Tío Es rebelde Hace un poquillo De travesuras Y esta Esta también está enfadada Venga Soy rápido Como el rayo Lucía le roba A su madre La comida Fantástico Qué belleza Qué belleza Cuidado por esto No nos confiemos Fantástico Ese lo había visto No te preocupes Ya está Esta zona Salto aquí Pa'lante ¿Cómo se notará la siguiente? Ahora lo veremos De momento No vamos a soltar El turbo Para nada Porque podemos Arreglarnos Las con el turbo Activado Incluso aquí Fantástico Ah Qué rabia Bueno Toma nota Eso no se los puede matar Así Perfecto Un fallito No pasa nada Nadie es perfecto Salvo Sonic Claro Él es perfecto Pero El que lo maneja No es perfecto Así que Cuidado Que lo había visto Ahí apuntándome Con unas intenciones Maliciosas Uff Pues pa'lante No A ver cómo sale esta A ver si aquí No me voy a hacer La trampa tramposa Vale Toma De momento bien De momento bien Porque hacemos ahora esto Ahora hacemos esto Y ya está Fuera del camino Cuidado con este Ahora es el momento Vale Turbito Ah X quizás No Pero ahora sí ¿Verdad? Nah ¿Qué se le va a hacer? Uff Que fluido Todo esto ¿No? Ojo Ojo aquí Ojo aquí Uff Todas esquivadas Encima Fluidísimo Todo Tal y como Debería ser Ahora para arriba Sin problema Turbito por aquí Para hacerlo todo Más fluido Aquí no la caguemos Muy bien Turbo Esos rings Que no falten Ahora cuidado aquí Que esto es peligroso Esto sí es peligroso De verdad Lo demás son tonterías Bueno Muy bien de momento Eso ya no me ha dado Tanto Vale Vale No os preocupéis No me ha dado Estamos vivos Los mataré a todos Con dolor Venga Uff Esa era muy dura De esquivar Cuando estás cambiando De calle Chunguísimo moverse Pero no pasa nada Porque Todos morirán Tarde o temprano Adiós Adiós Si nosotros No nos paramos Hacemos la misión Así que No nos paremos Perfecto Ya está Ya hemos encontrado A la niña Ahí está Esta era la que está Se da cabrona ¿Qué coño hace Tío? Está extrañida ¿Qué necesitamos De aquí? Vida Habíamos dicho ¿No? Ya es que Se me olvida Venga ¿Solo era eso? O sea Pensaba que era porque Había una razón No simplemente que tuviese hambre No puedo así, tío De verdad que no puedo Todo era porque tenía hambre De verdad Tampoco está tanto mujer Vaya, vaya Aquí está Mauro O sea que solo ha hecho una cabronada Y ya está Vale Mira aquí está Gente de todo el mundo Vaya O sea que estuvo de viaje ¿Ves? Hay cosas que nos hemos perdido Por no visitar el pueblo Deberíamos visitar más pueblos Más a menudo Porque nos perderíamos cositas ¿Sabes? Pero bueno No importa ¿La vieja esta seguirá enfadada? Sí Sí Vieja Cuidado con las viejas De verdad ¿Y esta tía? Muy bien Si tú eres la de antes Siendo pena por ti La verdad Que asco de tía ¿Y estos dos? Aquí tenemos aquí Hostia Si es el viejo Vale ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si vamos Vamos a explorar el mundo Un poco ¿Vale? Vale Hace una buena acción Hace una buena acción Hace una buena acción A esta le gusta al tío ¿Verdad? Aquí hay gente Baja Está todo gorda Está todo gorda Ah Vale Vale Entiendo ya la finalidad Sí que había un plan Me sonaba que había un plan Pues vamos a cambiar a la noche ¿No? A ver qué nos dicen Porque por la noche parece que buscan rings Así que tendremos que ayudarles a buscarlos Vale Se han ido Se han ido Me cago en la leche ¿Dónde están? A lo mejor me das alguna pista tú Bueno Vamos a buscarles ¿Estás bien enfadada? Vale Oh vaya Pobrecito No tiene papá Vale ¿Dónde está la vieja esta? Por ejemplo No entiendo lo de la vieja tío Es que está tan armargada tío Oh Todo el tiempo ahí Vieja roñosa Vamos a ver la niña esta ¿Sabes que te espera tu abuela no? ¿Y este tío? ¿Y este tío? ¿Qué cojones? Vale Es que claro Hay que saber dónde buscar No sé dónde estará ¿Estos siguen hablando de lo mismo? Sí Hay cosas que Que no cambian O sea que estos se tiran todo el día hablando Quiero saber dónde está el niño Porque quiero la misión Que estaban comentando De buscar anillos Que a lo mejor todavía no está activa De todo saber Hay una calle que todavía no he mirado Que es la de que está por aquí Pero Subiendo esta colina Y está más vacía Que yo que sé Ah bueno Será que todavía no está Lista Vale Quieto 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 Estamos haciendo un exorcismo ¿Vale? Perfecto Como siempre comento El lobo mejora muchísimo Cuando le das tú Los poderes y eso En plan Los que trae de base Son escasitos De hecho Teníamos dos nuevos ¿No? Me quiere sonar No se mira aquí Se mira más abajo Aquí Vale Double Axel Combo No creo que sea ese Aerial Cloud Slash and Spin Ese sí me suena Vale Mira como mola Te ayuda a acelerar Pichar No me he equivocado Era este Este es el otro Que hemos conseguido Muy chulo Dame la experiencia Por favor Joder Están invadiendo Todo el pueblo He fallado Ese no responde muy bien Más por ahí Muy bien Ah Cabrón Perfecto Perfecto Muy bien Van cayendo Ya quedan Menos Vale Pero aún me faltan Tienen que estar por aquí Recogemos esto Que siempre viene bien De verdad Siempre que podéis recoger Vale Me faltan Este Mira ya El puto árbol No me deja bajar Bien Ahí en la esquina Siempre tengo que hacerlo yo todo No va a terminar de morirse Bien Ya está Buen trabajo Colegas Vamos a darle esto al Warhawk Buen trabajo Muy bien Pues nada Pero yo quiero la misión De recoger rings Que me estaban Dejando caer antes Que no estarán detrás del barril ¿No? ¿Te imaginas? Que va Que va Bueno Vamos a dar una vueltilla Por el mundo Esta parte Era solo para el jefe El resto es relleno Básicamente Así que si queréis salir del vídeo Porque no voy a avanzar Más de historia Hasta el próximo capítulo Solo voy a hacer cosas random En plan Ver el mundo Por ejemplo Apotos hace muchísimo que no voy Vamos a ver que hay Que no hemos pillado las medallas De Apotos tampoco Bien Esta tía que dirá Vamos a ver Vale Vale Ok Esta no me la sé De chorra Uff De chorrísimo Oh tío Pues no voy a explorar Que lo sepas Voy a responderlas Otra vez A ver Eh La gaviota Esta es otra No quiero saber más Es que ya he fallado Me ha hecho una pregunta Ahí que no me esperaba Vamos a ver Ese era el jejeje El Ambrose Junior No Joder Joder Que asco tío Es que me hace preguntas Me las cambia Vale 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 De chorra esa Si Dime Chicos Que Ya lo sé Ya lo sé A ver si debemos hacer algo Para el favor Vale Vale Si Yo ya tenía algo listo Vale Lleva Vamos a acabar las tableras Y si No se Que si quiera Lleva No se ¿Qué se te hace? Clavao No ha costado 20 veces Pero lo tenemos Aquí está la iglesia ¿No? ¿Esta es una iglesia? No lo sabía Parece que aquí Hay casos de exorcismo Lo haremos luego Yo quería ver gente Ahí está Esta no es de aquí Eso te lo digo yo Los viejos No No Hemos pillado velocidad A lo tonto Ya no O sea que es posible Pillarla Vale Vamos a pillarla Perfecto La hemos pillado La hemos pillado La hemos pillado Ahora vamos corriendo Ahí en plan Ya no Bueno No me molestes Niño Pues hacemos Vamos a pillar un poquito De cosas que haya por aquí Escondidas Que nos falta de todo Lo pillamos Y para afuera ¿Vale? Hombre Para 10 anillos De verdad Para 10 anillos No pasa nada Pero dentro hay algo A ver Yo creo que si salto Es la muerte La muerte no No tiene mucho sentido Eso ahí tampoco También te digo ¿Qué habrá aquí? Bien Bien Poco a poco Una lunar Bien Aquí no hay más Pero este enemigo Busca pelea Y este Anda Pero si hay un montón De enemigos volando Ahora exploramos Ahora exploramos Me la apunto ¿Qué más me queda? Esto es para el lobo Sé que nada Pero esto Uy ¿Vale? Perfecto Para una vida Me la he jugado Para una vida Tío Una vida Que perdí antes Dando un chapoteo Bien Otra misión Madre mía ¿Pero esta qué? Ya me están pidiendo Otra vez Eh Pero podía llegar Igualmente Por esta vida extra Nada Tampoco había nada Realmente guay Entonces ¿Dónde me estoy dejando Cosas? Por aquí no es Por aquí ¿Qué había? Una lunar Solar Perdón Un libro De puta madre Ostras Me lo llevo Cáete Chip Ahí te ha preguntado Tampoco 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 Vale Esto será lo último que hagamos Mira, aquí hay una misión secundaria Buf, el capítulo 11 va a estar lleno de misiones secundarias No tengo tiempo Quiero pillar la última medalla para cortar Ahí está Por eso quería esa habilidad, para ahorrar tiempo en cosas como esa Bien, pues ya estarían todas Más rápido así, tío Ahorrar tiempo, tío Todo es ahorrar tiempo Pues ya estaría Bien Pues aquí quedamos, ¿no? Me quedaría esta esquina Parece que siquiera era solo para 10 anillos Ah, pues era para más Perfecto De puta madre Pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Esto ha sido todo Se despide, ¿qué pasa Tron? Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!